Hoy que la tierra no es plana, ni la ciencia ya es de herejes Hoy que no marcan tendencia, más las pinturas rupestres Hoy que no tienen sentido las palomas mensajeras Ahora que por fin las redes unen al planeta Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile con otros zapatos, unos que lo aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies escasos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino, ella es origen, es el relato y la escritura que conviven Ella es principio, ella es final, baila con ella en esta fiesta que es global Hoy que no hay duelos a muerte, cada vez que alguien te irrite Para poder desahogarnos, hemos inventado twitter Si pensamos diferente, ya no huele a disputa Los filósofos no brindan consicuta Ella no es la princesa delicada que ha venido a este bar y a estar sentada Ella no es solamente lo que ves, a ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile con otros zapatos, unos que lo aprieten cuando quiera dar sus pasos Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile Ella es destino, ella es origen Es el relato y la escritura que conviven Ella es principio, ella es final Baila con ella en esta fiesta que es global Arturo Morero Rodrigo Muñoz Arrimar Déjala que baile en esta fiesta Que debe de liberarse de una moral impuesta De culpabilizarse por buscar la respuesta Si tiene que casarse, que sea con su protesta Este solo es mi humilde modo de decir Ya que el que busca a un florero es que no cuida su jardín Así que olvida todo lo aprendido y sale a bailar Pues ninguna estrella pide permiso para brillar Déjala que baile Déjala que baile con faldas de vuelo, con los pies descalzos dibujando un mundo nuevo Déjala que baile 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 Déjala que baile